Te prepara la comida, te va a lavar la ropa, te prepara la ropa... Sí, bueno, se lanzó oficialmente eso desde allí, entonces creemos nosotros... Los recibimos, los recibimos como una sugerencia. Lo primero que tenemos que hacer es bajar a las bases, es socializar, hacer conocer el impacto de ellos, o sea, más o menos cómo sería este binomio. Por lo tanto, también nosotros tenemos que respetar a todos. Y ahora eso no está, se está haciendo una imposición, es lo que se entienda. Se cree que de pronto, digamos, ya nace este binomio y eso va a ir hasta la corte. No, tenemos que debatirle un poco, tenemos que abarcar las razones, las contras. O sea, lo que queremos nosotros y fundamentalmente desde esta regional es que tenemos que ganar las elecciones. Entiendo yo que algunas organizaciones no están de acuerdo. Entonces, lo que tenemos que hacer es debatir, hablar el por qué no están de acuerdo. Lo que sí tenemos que señalar es que a cada candidato, dentro de este binomio, tiene que tener un sostén, un respaldo mayoritario. Aquí ya no estamos, como se dice, a la sombra del presidente Evo. En su momento todo se ganaba a través de él, pero ahora ya es persona. Si de pronto el compañero Catacora está al frente como presidente, tienen que respaldarlo. ¿Qué sectores los respaldan? La población que dice, ¿se dan cuenta? Entonces ya para nosotros oficializar. Nosotros de lleno no podemos decir, si bien están las cosas y ahí vamos. ¿Qué tal la población no lo acepta? El hermano David Choquehuanca lo mismo. ¿Por qué? Pero en La Paz, el hermano David Choquehuanca han sugerido muchos sectores en que él pueda ser presidente. Y ahora viene a ser segundo lugar. Sí, se puede modificar. Imagínense, y me atrevo a decir eso. Me atrevo a decir eso, que de pronto haya descontento. De pronto la población no quiere este binomio. Entonces nosotros no podemos lanzarnos así, a la piscina. Nosotros tenemos que evaluar y netamente ya ver cuál es el impacto. Porque ahorita es oficialmente. Antes había nominaciones. Pero ahora como ya se oficializa... ¿No sería desconocer una voluntad del jefe y la cultura que maneja? No, el instrumento político es de todos. Algún momento, cuando era presidente todavía, nuestro hermano Evo Morales, él dijo, yo no soy dueño del MAS. Lo ha dicho texto A. Somos todos, somos parte, estamos construyendo. Entonces creemos que no es una desobediencia, no es una imposición, sino que él dijo, estas dos candidaturas son el binomio. Estas dos sugerencias son el binomio. En esta escala, en este número va. Entonces ahora lo que sí tiene que se percutir, lo que sí nosotros tenemos que decir, si está positivo, adelante. Entonces... No me dejes, por favor. Y si yo pueda presidir... ¡Gracias!